Hola, soy Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en República Dominicana. Y la FAO desde su fundación ha trabajado muy de cerca con la Oficina Nacional de Estadísticas en República Dominicana para mejorar la cobertura y calidad de las estadísticas agroecuarias y de la alimentación. Disponer de estadísticas fiables y actualizadas es fundamental para orientar las decisiones en política pública e inversiones relacionadas con la pobreza rural, con la productividad de los sistemas alimentarios y obviamente el uso sostenible de los recursos naturales. La adopción de la Agenda de Desarrollo 2030 necesita sistemas e instituciones de estadísticas fuertes e innovadoras que le permitan al país avanzar hacia la nueva era de información. Hoy, primero de noviembre, al celebrar el 86º aniversario de vida de la ONE, la FAO quiere felicitar y reafirmar el compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la cultura estadística del país y les desea muchos éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!